Hoy en una mañanera intensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, híjole, le puso, le puso un buen raspón a Juan Villoro, el escritor, el intelectual Juan Villoro. Y bueno, pues fíjese que entre otras cosas el presidente dijo que Villoro le apuesta a la comodidad de quedar bien con los poderosos. Parte del raspón al escritor, al intelectual mexicano. El punto de la transformación, lo cual ha mencionado en varias ocasiones. En sí, el escritor también menciona que está un tanto lejos de que sea una transformación más. Preguntarle, usted la adjudica como tal a su propia administración, pero solo si no consideraría que en todo caso eso le correspondería a la historia calificarlo, equiparar su gobierno, por ejemplo, con temas como la independencia, la revolución. Pues yo tengo que defender, pues yo tengo que defender, como lo hacemos muchos, millones de mexicanos, el proyecto de transformación que hemos iniciado. O sea, a él le parece que es más de lo mismo, pues está en su derecho. O sea, a él le parece que es igual que el gobierno pasado o que el gobierno de Calderón o que el gobierno de Fox o que el gobierno de Zedillo o que el gobierno de Salinas, cuando por cierto nunca criticó nada, pues está en su derecho. Lo que pasa es que siempre han existido intelectuales orgánicos, defensores del poder, siempre. Y a la mayoría de los intelectuales se les hace más cómodo seguir la corriente de los potentados. De los poderosos. Y está bien, pero que no simulen. Yo prefiero, sí, lo que decía el doctor Nava, decía cuando estaba en su lucha democrática, el señor Luis Potosí, aquí hay dos periódicos, uno completamente en contra de nosotros y otro pseudo-plural. Así como los intelectuales independientes, entre comillas, o periodistas independientes. Y decía el doctor Nava, el que más daño nos hace es el pseudo-plural, porque ese tiene capacidad para engañar a muchos, no quiero aquí repetir cosas, pero en la época del neoliberalismo había conductores de radio, hombres y mujeres que simulaban ser objetivos profesionales sin meterse a buscar un cambio, una transformación. El mismo proceso con la concepción de que una cosa es el periodismo, otra cosa es la política y que el periodismo está para cuestionar, sí, está para cuestionar, pero también para transformar. Porque el periodismo que hizo Daniel Cabrera, el hijo de la Huizote, en contra de Porfirio Díaz, era para cuestionar, pero también para transformar. Vamos ahora a tener un acto el 21 de noviembre, porque se conmemoran, mejor dicho. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se ponga el saco a quien le quede. De hecho, fue más allá y dijo que intelectuales como Villoro son jabonosos, muy chaqueteros. Fue la palabra que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y precisamente para hablar de este caso de Juan Villoro.